Mundo corrupto Mundo corrupto Mundo corrupto Es una cadena que hoy encierra a las personas Este mundo corrupto Mundo corrupto Mundo corrupto Es una cadena que preservan las personas Ves tantas personas con su esencia corrupta Puedo incluirme a mí con negrura Tanta sumisión, tanta destrucción, una gran caída Nuestro niño interno que diría Una inanición emocional, podredumbre Y está la bondad en un altar con lumbre Tanta deslealtad, tanta impiedad, la desigualdad Tanta gente con oro y otros sin pan Esto nos permea, nos inyecta veneno Va desde los jueces a pueblos enteros Micro corrupción, macro corrupción en todos niveles Esto nada bueno nos promete Poco a poco perdemos todo Naturaleza ya en escombros Tantas heridas en personas buenas Alimentando al sistema Mundo corrupto Mundo corrupto Mundo corrupto Es una cadena que hoy encierra a las personas Nace este mundo corrupto Sí, sí Mundo corrupto Mundo corrupto Es una cadena que preservan las personas Derecha, izquierda, me da igual Esta vez un ciclo de mierda Enfermos de poder y las libertades ganadas Se pierden pues lo más importante Para ellos no es la gente Veo este sistema y no vomito de milagro Para enriquecer a los de arriba diseñado Asistencialismo para engañar al ciego Salen millonarios los gobernantes austeros Policías ganan más o menos ocho mil O arriba de cincuenta si se dejan seducir Por un sistema que les ruega ya corrompete Y el más podrido siempre es top en la pirámide Guerras, elecciones, cajas chinas No hay salida de una vida en un sistema Construido en el dolor Pero quedan elecciones personales Resistirse y hacer frente al sistema Sin caer en corrupción Mundo corrupto Mundo corrupto ¿Cómo es? Mundo corrupto Es una cadena que hoy encierra a las personas Este mundo corrupto Mundo corrupto Mundo corrupto Es una cadena que preservan las personas El que no tranza no avanza se dice Lo hacen todos pa' que reprimirme Dicen a niños que se porten bien Y roban la luz hasta el internet Les digo un secreto que no todos se saben El narco distribuye las drogas ilegales Las mismas que consumes mientras vas a quejarte De toda la violencia que asola las calles Yo mismo tengo temas para la naturaleza Y he tirado la basura porque pues medio flojera Qué huevada cargar el plástico de la envoltura Si luego ya no vemos muertos a peces y tortugas Nunca ven adentro, tal vez nunca verán Tanta corrupción de vida espiritual Síntoma de esto depresión y ansiedad Vivimos conectados pero en soledad Mundo corrupto Mundo corrupto Mundo corrupto Mundo corrupto Somos dualidad Es una cadena que hoy encierra a las personas Este mundo corrupto Mundo corrupto Mundo corrupto Es una cadena que preservan las personas Mundo corrupto Mejeron Sonido Mundo corrupto Gracias por ver el video.